culpa como te digo no es premeditadamente por ahí que toda la sensualidad flora y como que atrae la mirada de personas que ya nunca se imaginan y que mejor que no al tal van si quiero ir de las princesas a la fiesta de las princesas te voy a invitar ya a ti y a tu pequeña ya está bien acepto no que vaya a ser uno de los enanos de el personaje no te responde bueno aprovechando que estás hablando de la charito mi querida bruja vamos a hablar de al fondo y sitio porque dalila sigue alborotando el barrio de las lomas porque con esto precisamente que te cuento que ha nacido el amor entre ella y joel pero juez muy chiquito la charita indignada colágeno al parecer la sexy dalila pajares llegó a las nuevas lomas para poner de vuelta y media a todos en la última edición fue diego montalbán y se quedó prendado de la sensualidad de la mamá de kinder hola la están atendiendo así muchas gracias diego montalbán ay montalbán como el apellido que aparece debajo de francesca así es soy el dueño de este restaurante ah bueno es la primera vez que vengo y déjeme decirle que el restaurante está hermoso me encanta veo que tiene buenos gustos sí sí bueno todo se ve delicioso en la carta pero no sé si me podría aconsejar que pedir bueno para eso tendría que saber un poquito más de usted qué cosas le gustan es que yo soy de gustos atrevidos bueno y bueno me gustan los sabores fuertes picantes entonces permítame ofrecerle un appetizer en dos tiempos que yo mismo prepararé cortesía de la casa y bueno no sé por qué a sin proponérselo dalila está ahí acaparando la atención de otros chicos por ahí que no necesariamente tiene que ser joel nada más para que veas de repente dalila tendrá ojos solo para joel o de repente por ahí cabe la posibilidad en la historia no sé dalilita me inquieta no un poquito un poquito mira quiere mucho a joel pero pues ella no tiene la culpa como te digo no es premeditadamente por ahí que toda la sensualidad flora y como que atrae la mirada de personas que ya nunca se imaginó no y que mejor que muerta al baño la sensual lucecita cree que su personaje es una caja de sorpresas le será fiel a joel ahora qué pasa si la miran otros ya no es su problema no si tiene ojos solo para joel usted lo conocerá en la serie se dará cuenta de eso bueno y de verdad que esperamos que dalila marque ahí este algo importante dentro de la serie que sea querida odiada lo que sea pero que hablen de ella ay Kimberly que haces acá te estaba esperando sobre el acoso de Kimberly a Jaimito Dalila cree que es amor desinteresado ¿qué hacemos? yo voy a estudiar para el examen de fundamentos administrativos yo estudio contigo no a mi Kimi la veo enamorada entonces claro Dalila dice salgamos los cuatro feliz de los cuatro ¿por qué? porque ella quiere que la Kimi esté contenta esté feliz es su nena pues no y sabe que muere por los ojos de Jimmy ¿no? que es lindísimo luego que Pepe y Tito la halagaron en presencia de juez cree que los celos de su novio no tienen fundamento hola Pepe compadre has visto que bonito pronuncio tu nombre si hermano que bravo si Dalila podrías decir hola Tito ay mi hijo del peceloso siempre los hombres son así ¿no? y un poco como cuando encuentran una mujer madura segura de sí mismos ellos como que se desubican un poco y dicen oye ¿qué pasa acá? ¿qué pasa? ¿por qué tanto gileo? y no es que yo esté coqueteando ah yo no 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 difícilmente puedo coquetear no imposible ¿puedes nervioso a Joel? es cualquiera ¿en serio? ¿por qué crees? no 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 yo solamente soy así muy simpática muy fresh ¿no? siempre caigo bien pero no es que yo esté coqueteando oye que lindos dientes que tiene me encanta que linda sonrisa ahí está la Dalila ¿qué pasa? no entiendo ¿qué? no entiendo la nota ¿por qué? porque por favor ¿quién es más viejo? ¿Joy? que Dalila ¡oye! evidentemente se le ve mayor por favor ahí está la diferencia de edad pues no tú crees que lo rodeo ahora sí que Joel es mayor que Dalila eso sí me queda claro por favor saludos acelera que lindo no mascarilla but yo ¡Suscríbete!